La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. CC por Antarctica Films Argentina 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 a que otras personas se integren a la sesión y comenzamos. Gracias. Gracias. Hola, buenos días. Ahora sí vamos a dar inicio al webinar. Mi nombre es Isabel Ramírez y soy ingeniero de producto de la marca de Samlex aquí en Syscom y nos acompaña Aida Guerrero, quien es directamente de Samlex y es quien nos va a ayudar a presentar el nuevo producto, producto que ya tenemos en Stock en Syscom. Aida, ¿se gusta comenzar? Muy buenos días. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, sí se ve Aida. Nada más comentarles algo. Durante el webinar si llegan a tener preguntas pueden irlas haciendo en la sección de preguntas para al finalizar poder resolverlas. De igual forma, si tienen algún requerimiento en especial o alguna aplicación en lo que lo quieran utilizar, aquí podemos irlos resolviendo. Listo, Aida. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia. Mi nombre es Aida Guerrero. Yo trabajo en la empresa de Samlex América. Estoy a cargo de atender la cuenta de Syscom ya por más de 14 años y bueno, ha sido un placer y también agradecerles esta oportunidad que nos da para extenderle nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes por utilizar nuestros productos y con esa responsabilidad que tenemos de seguir brindándoles pues equipos de buena calidad, duraderos y robustos, pues estamos lanzando este nuevo producto que ya está en existencia ahí en Syscom y que también tendremos oportunidad de podérselos mostrar en la Expo Syscom en el mes entrante. Ahí vamos a tener un stand, entonces les invito a que por favor nos visiten. Vamos a tener este producto y algunos otros para que los puedan ver físicamente, para que los conozcan, para que nos compartan qué es lo que el proyecto en el que estén trabajando o alguna duda que tengan para determinar algún producto o tal vez ustedes ya tienen identificados una gran mayoría de nuestros productos, pero a lo mejor otros no, que eso también nos ha pasado y al día de hoy vamos a platicar acerca del inversor cargador Evolution fase dividida 4200 watts a 48 voltios. Pero bueno, pues antes de comenzar con eso voy a hacer una breve introducción de la empresa para algunos que pues no nos conozcan. Les voy a pedir así como dice Isabel que vayan anotando sus preguntas en el en el chat y al final pues con mucho gusto vamos a a contestar y a ir con cada una de ellas. Si inclusive nos quiere alguno de ustedes compartir el tipo de mercado que atienden, en qué localidad de México se encuentran o si están en algún otro país, pues también compártanos y ahí podemos ir viendo qué recomendaciones hacer de acuerdo en base a ello. Bueno, Samlex es una empresa canadiense, así como pueden ver aquí atrás está nubladito, todavía está haciendo mucho frío. Ya vamos a cumplir 32 años en el mercado y pues originalmente nosotros comenzamos con el mercado de telecomunicación, pero gracias al buen funcionamiento que tienen nuestros productos, pues hemos ido creciendo en mercados verticales y cada vez una diversidad de empresas nos contactan para usar nuestros productos y pues eso ha sido gracias, como les decía, al buen desempeño que estos han tenido en campo. Los productos que les ofrecemos, pues cuentan con certificaciones y estas certificaciones van a variar dependiendo de la línea de producto a la que nos estemos refiriendo. Y bueno, para qué o por qué les es importante a ustedes o qué les significa a ustedes que Samlex les ofrezca un equipo certificado. Bueno, pues lo que les significa es que el equipo ya ha sido probado para que tenga buen funcionamiento, para que sea duradero, para que no genere consumo innecesario de las baterías, de la energía que está en las baterías. Y otra cosa muy importante, que no causen interferencia en los aparatos que están energizando o en los aparatos con los que esté conviviendo. Y también obviamente en caso de que se requiriera alguna garantía o algo por alguna cosa, pues ustedes saben que estos productos están certificados y eso a ustedes como integradores, instaladores, como expertos en el mercado, saben que están ofreciendo un producto de calidad. Que en muchas ocasiones cuando ustedes llegan a ofrecer un producto que no está certificado, si llegan a pasar algo en campo, pues ahí es un riesgo también para, un riesgo posible, ¿verdad? Pero bueno, al ustedes ofrecer un equipo Samlex certificado, están ustedes teniendo la tranquilidad de que es un equipo que ha sido probado y que trabaja bien en campo. Y bueno, ¿qué mercados atendemos? Pues bueno, como les, yo les platicaba, nosotros comenzamos en telecomunicación, pero nos hemos extendido a otros mercados como en el mercado eléctrico para generar sistemas que generan iluminación en áreas urbanas, en áreas remotas, OEM como componente de un producto final. En el mercado de flotillas o vehículos de seguridad, ambulancias, equipos de rescate, laboratorios móviles, clínicas móviles, escuelas móviles, oficinas. En el mercado marino, pues es muy similar al de arriba, nada más que en embarcaciones y con mucho éxito. En energía alternativa, pues para brindar un sistema de iluminación en diferentes ambientes, en granjas, en cabañas, en áreas urbanas, en vehículos recreativos, también es, pues es un OEM, hay muchos fabricantes de este tipo de casas rodantes, utilizan nuestros productos en su fabricación. Pero eso lo que a ustedes les significa es que nuestros productos, pues están siendo usados en una variedad de aplicaciones que tienen diferente tipo de retos y están funcionando muy bien. Y pues también en los off-road o todo terreno. Y bueno, quiero confirmar si se está cambiando la imagen, si está siguiendo la imagen, mi explicación o se habrá quedado congelada. No, Aida se quedó en la primer diapositiva. ¿En la primer diapositiva? Sí. A ver, permítanme. Sí. A ver, ¿ahí ya se estará moviendo? No. No. Cuando la presentó la primera vez sí se movía, no sé si haya cambiado algo. ¿Eh? La primera vez que la presentó sí se movía. No. A ver, voy a dejar de compartir y voy a entrar otra vez. A ver. A ver, ¿ya vuelven a ver ahí la pantalla? Sí, ahí ya. Ahora sí, ya. A ver si se está moviendo. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ah, bueno. ¿Quieren que me regrese un poquito a lo de las certificaciones o en qué se quedaron? Se quedó desde la primer diapositiva. No, no avanzaba. Ah, ok. Bueno, ya. Entonces, les comentaba yo aquí, bueno, nada más para no volver a repetir todo lo que les platiqué, pero para que visualmente puedan ver los certificados que les ofrecemos y que la certificación que ofrece cada línea de producto varía de una. No es lo mismo la certificación que ofrece un cargador de baterías a un inversor o a un inversor cargador como es lo que vamos a ver ahora. Y bueno, algo que sí. Y comentarios que he recibido de usuarios de nuestros productos es que han corroborado una y otra vez que los bancos de batería se ven optimizados porque nuestros productos no generan un consumo innecesario de las de los bancos. Y en el caso de los cargadores, pues mantienen a plena carga esos bancos y los mantienen en en óptimo estado y obviamente, pues cuando están cargados, pues ya dejan de energizarlos. Y bueno, aquí les platicaba yo de los mercados que nosotros empezamos a atender, que es el de telecomunicación, el eléctrico, el mercado M, o sea que nuestro producto es usado para la fabricación de otro. Para flotillas, vehículos de seguridad, como son las flotillas, los laboratorios móviles, escuelas móviles en el ambiente marino, energía alternativa, vehículos recreativos y todo terreno. Y bueno, pues aquí también les ofrecemos una amplia gama de soluciones de diferentes tipos, convertidores de DC a DC, les ofrecemos todas las alternativas, convertidores para subir el voltaje, para bajarlo o equilibrarlo. Cargadores de batería a 12 y 24, a 122.30, accesorios para el cuidado de las baterías, protectores, aisladores, monitores con alarma sonora en sitio, kits de instalación que ya vienen con los fusibles incluidos, inversores cargadores, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Y una amplia gama de inversores, tanto de onda pura como modificada, a 12, a 24 voltios. Y bueno, ay perdón, ahora sí, vamos a comenzar con el inversor cargador Evolution, pero este es un nuevo modelo que se adiciona a la actual línea Evolution, pero este es de 4,200 watts, 48 voltios, fase dividida, 122.40. Externamente, pues a lo mejor la gente que ya nos ha visitado en los stands, que ya ha comprado nuestros productos, bueno, externamente no se ve como muy diferente, pero la operación sí y las bondades que ofrece sí son diferentes. Esta unidad se va, bueno, ya vienen preprogramadas todas las unidades, toda la serie Evo viene preprogramada, sin embargo, para poder programar los parámetros del equipo de acuerdo al banco de baterías que se le va a conectar y el tipo de química de batería que se va a utilizar, se hace esa programación a través del remoto, que es el Evo RC Plus. Esa programación, pues la hacen ustedes a través de este monitor y cuando llegan a tener instalaciones múltiples, lo que va a suceder es que cada vez que conecten una unidad nueva en el remoto, el remoto va a bajar la programación. Entonces no necesitan volver a empezar de cero esa programación, sino que ya la va a bajar el remoto. Entonces, en ese sentido, pues pueden utilizar un remoto para diferentes unidades. Sin embargo, también tiene una segunda función muy importante que es el monitor del sistema. Si ustedes ven aquí, tiene una pantalla LED donde continuamente está mandando mensajes del estado del sistema. Y entonces este es un medio de comunicación con el usuario, con el operario, para ver qué está pasando con el sistema. Entonces, en ese sentido, pues sí es recomendable que cada sistema cuente con su propio monitor, porque ya son sistemas más complejos. Y bueno, pues sí es importante que haya este medio de comunicación. Y también es el medio donde sabemos si llegase a suceder alguna imperfección en la alimentación o no sé, algo sucede, pues aquí el remoto les va a avisar qué está pasando. Continuando con la, con el monitoreo, esto es un monitor en sitio, pero esta unidad también se puede monitorear de forma remota usando el protocolo Modbus. Y entonces es así como pueden monitorearlo de forma remota. Hay apps que ustedes pueden bajar en línea para checarlo desde su celular o la laptop o como se requiera. Y bueno, lo único que se requiere aquí es que pues tengan ustedes, estén familiarizados con el Modbus para, para poder hacer esa programación. Y bueno, pues ya continuando con, con otras cosas, este, esta unidad puede recibir alimentación o de la red. O de un generador de diésel o de gasolina para, y bueno, del lado del DDC, un sistema fotovoltaico para tener a plena carga el banco de baterías, que este puede ser cualquier batería de plomo, AGM, gel o de litio. Entonces, aquí les da la versatilidad que si alguien en algún momento comienza utilizando baterías de plomo y en un futuro quiere migrar a litio, pues va a poder seguir usando este mismo producto. Nada más hay que cambiar la programación. Entonces, es por eso que les digo que luego a veces pasan cosas en campo. Entonces, se requiere tener el remoto en cada instalación. Y bueno, aquí en este diagrama un poquito más explícito de cómo son las conexiones. Bueno, aquí pueden ver que está o se puede conectar a la red o se puede conectar a un generador. Entonces, aquí va a tener entrada de 120 y 240 y va a dar salida paralelamente, esto es al mismo tiempo, una salida a 120 y una salida a 240. Entonces, en la de 120, pues bueno, pueden conectar los aparatos comunes, una impresora, una computadora, un microondas, una cafetera, etcétera. Y del lado de 240, pues puede ser los mini splits, los aires acondicionados que son muy necesarios, tanto en casas, en edificios, en oficinas, en centros de telecomunicación con aires controlados. Entonces, bueno, aquí pueden utilizarlo para el aire acondicionado o pudieran utilizarlo para algún tipo de cerca eléctrica o, pues no sé, ustedes denme algunos otros ejemplos que tengan en campo donde se pueda requerir también utilizar 240. Y del lado de DC, pues se puede conectar un sistema fotovoltaico a través de un controlador de carga externo de 100, de hasta 100 amperios para mantener a plena carga el banco de baterías que va a ser a 48 voltios. Y el Evo va a estar censando todo lo, toda la programación que hace y todas las decisiones que vaya tomando el Evo lo va a hacer en torno a el estado del banco de baterías. Siempre, siempre lo va a estar censando. Inclusive, trae un sensor de temperatura incluido para darle una mucho mejor lectura del estado del banco de las baterías y así poderlo tener siempre a plena carga. Inclusive, si llegase a ver alguna imperfección en la alimentación, pues va a hacer los ajustes necesarios para que el sistema siga funcionando bien. Tiene otra cosa que se llama apagado sano. En caso de que llegase a ver un pico alto, el equipo se va a apagar para prevenir que haya un o sufra un daño mayor el sistema. Y bueno, pues aquí ya podemos ver entonces la salida que da paralelamente 122.40. Aquí está también la entrada del RJ45 para el monitoreo remoto y también el Evo RC Plus, el banco de baterías y el sistema fotovoltaico. Ahora, si ustedes tienen dos opciones del lado de AC, usar red o usar un generador. Si usan un generador de 240, el equipo les va a dar los 4200 watts. Si llegan a utilizar un generador de 120, entonces el equipo les va a dar 2100 watts. Entonces, no importa el tipo de generador que ustedes tengan, el equipo va a seguir funcionando. Lo único que va a cambiar es la capacidad. Y bueno, aquí tenemos el modelo. El modelo se llama Evo 4248 SP, o sea, split phase o fase dividida. Y el remoto Evo RC Plus es onda pura. Este equipo, pues por supuesto viene con todas las protecciones y todas las, pues digamos los parámetros, las protecciones van a estar, las pueden encontrar en la ficha técnica. Y los parámetros se pueden programar por separado, ya sea si se usa red o si se usa generador, otro tipo de parámetros del lado del sistema fotovoltaico, del banco de baterías. Hay una, tiene modo de descanso, modo de ahorro de energía, modo de hibernación. Tiene también, por ejemplo, se puede programar el voltaje de desconexión y reconexión por alto, por bajo voltaje, alto voltaje. Entonces, con eso ustedes garantizan que ese banco nunca se va a sobredescargar. Y esto les va a generar un ahorro y de baterías, de dinero, porque así no están previniendo que no vaya a haber sustituciones prematuras de los bancos. Porque, porque hayan sufrido alguna sobredescarga, este, involuntaria, pero pues bueno, sucede y eso va afectando la vida útil o los ciclos de las baterías, ¿ah? Y bueno, pues aquí es para decirles que este equipo, pues al ser fase dividida, pues puede ser adecuado para diferentes países que tienen diferentes tipos de requerimientos eléctricos. Este equipo, entre las ventajas que tiene, es que es muy rápido para reaccionar a cualquier imperfección que se pueda dar en, en el, en la alimentación, puede, obviamente, determina automáticamente cuál es el recurso energético que está disponible y lo va a utilizar. Y bueno, están procesando millones de instrucciones por segundo para poder hacer los ajustes que se requieran y que el sistema siga funcionando. Tiene un amplio rango de temperatura de trabajo y esto es muy importante para un clima como es México porque maneja menos 20 hasta 60 grados centígrados. Entonces, esto lo hace ideal para un clima muy cálido o un clima más frío. Se recomienda que los equipos siempre estén bajo techo, eso sí. Es muy ahorrador, tiene modo de descanso, modo de hibernación y, pues como les decía, no son equipos que drenen mucha energía cuando están conectados. Y para hablar de un inversor cargador, es muy ahorrador de energía. También esta parte muy silenciosa, fíjense, estaba yo platicando con, con, con un cliente y me decía, pues mire, es que luego llegamos a utilizar otros productos y aunque, bueno, pues también luego no, 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 hay de, hay de todo. Pero la gente luego lo acaba apagando el sistema por el factor ruido. En cambio, aquí con el inversor cargador, no les digo que es así 100% silencioso, pero sí es bastante silencioso. Y entonces eso elimina el molesto ruido que pudiera provocar que las personas, pues, terminen queriendo apajar el sistema porque hay instalaciones donde el equipo convive con el usuario. Entonces, ustedes están previniendo con el inversor cargador Evolution que esa circunstancia se dé. Y viene con capa protectora en las tabletas de circuito que lo hace resistente a ambientes húmedos y salinos. Entonces, si lo van a instalar en la costa o en la selva, el equipo va a funcionar perfectamente bien. Y bueno, aquí está una fotografía de la ficha técnica que está disponible en la página de SAMLEX, en la página de SISCOM. Y ustedes ahí pueden ver que, bueno, pues son todos los parámetros del equipo. Les brinda el triple de su capacidad en corriente para pico hasta por 30 minutos. Entonces, esto significa que no requieren tener una unidad más grande para soportar un pico de corriente largo porque el equipo les va a dar hasta por 30 minutos el triple de su capacidad. Aquí van a encontrar, pues, también todas las protecciones con las que cuenta el equipo, los datos de peso y dimensiones para que ustedes puedan hacer bien la planeación de cuál es el espacio que se requiere, en dónde lo van a montar, etcétera. Aquí hay una fotografía del manual. Aquí pueden ver el sensor de temperatura. Y bueno, viene aquí con las otras piezas que vienen, conexiones. Y bueno, todo lo... También hay un manual exprofeso para el remoto para mostrarles cómo funciona. Y también tenemos un video del remoto donde estamos haciendo la programación para baterías de litio. Y entonces yo les invito a que lo vean porque así pueden ver, aunque no vayan a utilizar batería de litio, pero pueden ver cómo funciona el remoto, cómo se accesa. Y bueno, pues, aquí con esto lo que les quiero decir es que el día de hoy, pues, estamos platicando del inversor cargador fase dividida. Y también que la línea Evolution tiene otros modelos, unos de 1200 watts que son una fase. Y también otros que son a 2200 y cuatro... Desde 2200 hasta 4000, a 12 o 24. También, este, con dos entradas, acepta red y generador al mismo tiempo, si es que así se requiriera en el sistema. Y bueno, ¿dónde usar un inversor fase dividida 48 voltios? Pues, puede ser en espacios con aires controlados, uso comercial o privado, en recursos primarios o sitios de telecomunicación, en sistemas de respaldo, en diferentes ambientes, en oficinas o campamentos temporales de minas, en ecovillas. Pues, ustedes, como les decía, probablemente tengan una mucho mayor información más rica, directa de campo. Y bueno, junto con el inversor cargador, pues, nosotros les recomendamos que utilicen siempre fusibles de DC. Y nosotros les ofrecemos fusibles de 100, 200, 300 y 400 amperios completo, así con su montura, capuche y fusible o sus partes. También, en la página de SAMLEX, en la parte del catálogo, pueden ver este cuadro donde están todos los inversores que les ofrecemos, que están disponibles para ustedes. Aquí viene el kit de instalación que les platicaba inicialmente, el fusible que requiere, que trae, que trae ese kit. Y bueno, ¿para qué inversor se recomienda cada kit? Entonces, inclusive les puede servir de guía para seleccionar el fusible. Y bueno, como les decía, en la página pueden encontrar videos donde ustedes, entre otras cosas, hay un video del inversor cargador 4248 SP. También está un video de cómo hacer la programación de las baterías de litio. Entonces, bueno, también hay otros videos de otros modelos de inversores cargadores Evolution. Entonces, están ahí a su servicio. Hay videos de clientes usando ya nuestros productos. Entonces, usuarios finales usando nuestros productos. Véanlos, están muy interesantes. No son videos muy largos. También está, pues, el resto de la información que pueden encontrar en la página. Fichas técnicas manuales. Entonces, está dividido por producto, por mercado. Ahí pueden ver este, el mercado de telecomunicación, de flotilla, de energía alternativa, etcétera. Está un dimensionador para que ustedes puedan hacer un cálculo rápido de qué tipo de inversor se requiere de acuerdo a lo que vayan a conectar. Está aquí disponible para ustedes. Y, bueno, por supuesto que también en la página de CISCOM pueden encontrar las fichas técnicas, los manuales, las fotografías del producto, que es muy importante. A veces digo, bueno, pues, luego no dejar tanto a la imaginación, ¿verdad? Sino en la página de CISCOM ustedes pueden ver las fotografías de cada uno de los productos. Y, bueno, pues, ahí, ahí está, ¿no? Y, bueno, pues, ya tenemos muchos años, como les decía, en el mercado. El porcentaje de retorno de nuestros productos es del más o menos 1%. Y, bueno, con esto lo que les quiero decir es que no somos 100% infalibles, pero sí el porcentaje es muy bajo. Y, pues, que con eso ustedes están teniendo la tranquilidad de ofrecer productos de calidad. En alguna ocasión un cliente me decía, este, bueno, le voy a dar a un cliente un producto, no un nuevo, sino otro modelo, para que lo pruebe. Y entonces ya se lo, se lo dejamos ahí para que lo probara, se instaló, etcétera. Pasaron un par de meses, tres meses, entonces regresó este, nuestro cliente, estuvo platicando con su cliente y al final le dice, bueno, y por cierto, pues, ¿y qué pasó con, con, con el producto? Ay, ya ni me acordaba, está funcionando muy bien. Entonces le digo, eso es lo que queremos, que sus clientes y ustedes no se acuerden del producto porque no les dé batalla, porque no les dé guerra, ¿verdad? Sino que realmente estén funcionando eficientemente para lo que han sido diseñados y ustedes puedan concentrarse en otras cosas. Entonces ya sea que tanto el monitoreo en sitio con el EORC Plus como monitoreo remoto a través del Modbus, ustedes van a poder tener un buen rastreo y sus usuarios, pues, también pueden estar monitoreando el sistema. Y bueno, pues, muchísimas gracias. Yo ahorita le voy a ceder el micrófono a Isabel. Muchas gracias por, por su tiempo. Muchas gracias por poner atención en, en, en esto. Y pues que es una muy buena solución que pueden integrar a su portafolio. Y pueden, hay oportunidades nuevas de negocio o necesidades existentes. Y bueno, pues, como les decía, los invito para que nos visiten en la Expo SISCOM. Y entonces, bueno, pues, ya les cedo el micrófono a Isabel. Gracias. Muchas gracias, Aida. Ahora vamos a iniciar a, a, a responder sus preguntas. De igual forma, en lo que vamos contestando preguntas, si van surgiendo más dudas, las pueden ir poniendo igual en la sección de preguntas. La primera que tenemos es que si el EVO 42, perdón, 42, 48, soporta arranque de motores. Como ya ha mencionado Aida en la presentación, si soporta ciertos, ciertos rangos de, de picos de, de arranque. De igual forma, en la ficha técnica pueden encontrar una pequeña tablita con diferentes tiempos y la potencia que puede llegar a soportar. Aquí la más, la más alta es el triple de su potencia por un milisegundo y puede llegar a soportar hasta por 30 minutos, 4,620 voltios, o sea, el 10% de su potencia nominal. Tenemos otra pregunta y nos dicen que si el EVO sigue funcionando cuando se va a la corriente de la red comercial. El EVO lo pueden utilizar como si fuera un UPS. Ustedes conectan su banco de baterías, se va a estar cargando con la energía de la red y cuando se vaya la luz va a entrar el banco y les va a dar el tiempo de respaldo según lo que se haya calculado. Ya cuando vuelve la energía, si vuelve dentro de los parámetros de entrada del inversor, va a iniciar a cargar sus baterías nuevamente y alimentar las cargas. También nos preguntan, si un usuario consume 5 kilowatts diarios, ¿qué tipo de equipo se recomienda? Aquí realmente para este tipo de sistemas necesitamos como tal lo que es la lista de los equipos a alimentar con sus tiempos de operación y el voltaje, sobre todo el voltaje. Aquí realmente es la información que necesitamos para poder hacer como tal una recomendación. En los sistemas aislados no nos sirve el consumo total, puesto que hay que dimensionar si el inversor va a soportar el pico de arranque de ciertos equipos que van a tener conectados, ya sea bombas de agua, refrigeradores, ventiladores, mini splits. Todo eso se tiene que tomar en cuenta, entonces esa es la razón por la que pedimos como tal la lista de los equipos con sus consumos y el tiempo de operación sería para calcular el consumo que se va a tener máximo por hora y el consumo diario. Y en base a eso poder dimensionar el sistema tanto de paneles solares como de baterías. Qué bueno que haces hincapié Isabel de revisar las fichas técnicas y bueno, yo también lo comenté en la presentación, pero no nada más del inversor cargador Evolution o del otro inversor PST que pudieran llegar a requerir, sino también la ficha técnica de los aparatos que van a conectar. Porque una cosa es la corriente continua, lo que consume un producto cuando está en operación y otra cosa es el pico que requiere para arrancar. Algunos motores vienen con unas claves con letras y esa letra lo que significa es cuántas veces más presenta o requiere del continuo para arrancar. O sea, A podrá ser una vez, B dos veces, 10, 5, etc. Entonces también esa parte es bueno que revisen las fichas técnicas de lo que van a conectar y también las etiquetas que están luego en los chasis de las bombas o de los motores. Gracias. Sí, así es. Y en base a eso podemos tener una información más certera de lo que necesitan alimentar. Hay que recordar que para los sistemas aislados, pues como tal, lo que necesitamos es asegurar la energización para evitar que se apaguen nuestros equipos cuando los necesitamos. Y tenemos otra pregunta. Nada más permítanme tantito. Gracias. Gracias. Ok, nos preguntan también si el inversor al momento de alimentarlo con 120 nos va a entregar la misma potencia de salida. Aquí realmente si se alimenta 120 nos va a dar la mitad de la potencia a la salida por lo mismo que es la mitad del voltaje que necesita para alimentarse. Sí, serían 2,100 watts. Si se usa un generador de 120 serían 2,100. Si se usa un generador de 240, entonces les da el total de la capacidad del inversor. Sí, así es. Y nos preguntan también si el amperaje de salida se puede seleccionar. Aquí realmente el amperaje continuo de salida son 17.5 amperes. Ya lo que nosotros conectemos es lo que se le va a demandar al inversor. El inversor no nos va a entregar más amperaje de lo que nosotros necesitemos. Entonces, pues realmente no tendría por qué haber algún problema de que llegue a dañar equipos porque le suministre corriente. Además, él determina, bueno, censa por decir de alguna manera. Además, bien, el equipo a la salida va a demandar únicamente lo que necesita. Entonces, por eso no hay problema. No sé si tengan más preguntas, algún requerimiento en especial. Ahí en el chat les puse mi correo y mi extensión por si llegan a necesitar algo en específico de SAMLEX, alguna asesoría, dudas sobre los equipos o en sí en general de energía. Muchas gracias, Esteban, por las preguntas. José Ángel y el resto de las personas que, Emilio, que nos han hecho favor de hacer estas preguntas. Son muy buenas porque, pues así nos damos cuenta de que, digamos, cosas requieren ser explicadas. Y bueno, pues es enriquecedor para todos los que estamos aquí. Gracias. Sí, tenemos otra pregunta. Nos dicen si se puede conectar en paralelo más de un inversor para incrementar el suministro de un sitio. Aquí realmente los inversores no sincronizan en sí para darnos una sola salida. Si necesitamos más potencia, tendríamos que colocar más de un inversor dependiendo de la potencia que necesitamos. Ya si es, por ejemplo, como tal una bomba de agua que nos consuma más de esos 4200 watts que por el pico de arranque nos llegue a demandar más energía, si necesitaríamos como tal un equipo que nos pueda suministrar la cantidad de energía que necesita, pero en sí conectar varios en paralelo no sería posible. Hay que tomar en cuenta que no podemos sobrepasar la potencia del inversor porque si no podemos llegar a dañarlo. Y bueno, si ya no hay más preguntas, como les comento, ahí les dejé mi correo en el chat, mi extensión para cualquier duda. Y la próxima semana vamos a tener otro webinar igual de Samlex. Aquí les paso las fechas. Sería el martes 14 de febrero igual de 10 a 11 hora centro. Aquí vamos a hablar un poco de los equipos que podemos utilizar para alimentar sistemas de seguridad y de control de acceso. Ya sería más como una aplicación en sí. Entonces ya está la liga de registro en la página para si gustan irse registrando. Y pues por lo pronto sería todo. Muchas gracias por su asistencia y de igual forma ahí seguimos en contacto para cualquier requerimiento que necesiten. Muchísimas gracias. Y bueno, pues los esperamos el 14 de febrero con su chocolatito, con la paletita y con muchísimas ganas de volver a conversar con ustedes. Gracias. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye.